Hola, muy buenas a todos, soy SteveUp y hago este video simplemente para enseñaros, ¿os acordáis que dije que quisiera regalarme algo? Pues yo le dejaba el link y podía regalarme lo que quisiera por mi cumpleaños, pues la verdad yo me esperaba, no sé, que me diera alguien algunas cajas o cosas esas, para nada intentaba hacerme un backpack más caro ni nada de eso, de hecho todo lo que cualquier compañero Cosa que me dierais, ni lo pensaba vender ni nada, me lo voy a quedar yo, y bueno la verdad es que pensaba que iba a ganar algunas cajas, algunas armas normales, pero la verdad es que algunos estáis bastante locos como para haberme regalado objetos muy buenos, me ha gustado mucho la verdad, me lleva una gran sorpresa, de hecho para que veáis todo lo que me habéis regalado Ya veis, es más de media página entera de regalos vuestros, o sea, muchísimas gracias a todos los que habéis regalado algo y que ahora os voy a nombrar a todos Primero, lo que primero me ha regalado ha sido Estlobo, que me ha regalado dos armas, no crafteables hay que decirlo Y además me ha puesto una pregunta para el especial de los 750 subs, que es, ¿en qué trabajas? Bueno, ya había dicho que no responderé esas preguntas hasta el especial Así que ahí la dejo, y de paso recuerdo que podéis preguntar cualquier cosa y yo la responderé en el especial 750 subs Estas son las dos armas que me ha regalado Luego ha sido Leonardos, que me ha regalado el abrazo de la muerte La verdad que está bien porque el que yo tengo es no utilizado en fabricación y prefiero dejarme este que está totalmente limpio Así que lo sustituiré por el brazo que tenía yo ya Y después otra gente que me ha regalado armas, pues, Team Fortress 2 Begder Me ha regalado el Aranque Sagrado y tres crates, que son estas tres Que bueno, las crates ya lo siento mucho, pero las crates no me las voy a quedar Y tampoco las puedo abrir, así que las voy a tener que borrar Pero yo siempre agradezco el detalle, la verdad, que me esperaba menos cosas Después también Mr. Black Player me ha regalado dos armas No, dos, no, tres armas Esta, esta y esta Y la crate esta, que ya lo siento mucho, ya lo he dicho, la crate la voy a borrar Y el generador de ruidos de vacaciones de invierno Ese ruidito que tanto mola cada vez que es en Navidad y empiezas a clicar ahí, a spamear nieve como un loco También un usual oticramo, me ha regalado armas, estas tres armas Yo espero todas las armas que no son... En las que no se pueden craftear, no Pero las que se pueden craftear, las voy a craftear y voy a intentar conseguir el... El... El Cone Mangle raro, el esprime vacas Así que muchas gracias y me ayudáis a conseguir eso Y bueno, eso ha sido todo en cuanto a armas raras Luego... Keneki me ha regalado un cromo de... De Soldier Lo tengo en mi clase favorita, me lo he guardado en Steam Y luego, pues... Algunos locos, ¿no? Pues me... Me han regalado cosas increíbles Como Mr. Potis, que me ha regalado este casco tan guay del Scout Se lo voy a poner ahora mismo Ahí está Pintado y todo, pintado de morado Muy guay Y... ¿Qué más? Y también Quick01, que me ha regalado un Miss Que me ha salido un poco mal Porque sé que lo apreciaba mucho Un Miss genuino para el ingeniero Me lo voy a poner también Ahí está, Miraldo, el muñequito Muy guay Me he pasado Luego, Danny Boy 1010 Me ha regalado... Este objeto que es de Halloween La verdad que nunca conservo ningún objeto de Halloween Suelo tirarlo Pero bueno, este me lo voy a quedar Y lo usaré en el próximo Halloween Dos armas raras Sabe de mi afición por las armas raras Yo colecciono todas Y me ha regalado este Miss Que ya lo he probado antes Y la verdad es que me encanta para el Heavy Mira qué bien le queda Está muy, muy guay Me gusta mucho Luego también Ha habido dos personas Tech Heine y Oso Marín Que me han regalado Dos cuentas rachas Profesionales Bueno, hay que fabricarlos Pero los pienso fabricar y ponérselos Uno para el ecualizador Y el otro para los... ¿Cómo se llaman? Los puños del Heavy Unos puños del Heavy ¿Cómo se llaman? Estos Los puños cataclísmicos Vale Y además Oso Marín me ha regalado también Estos dos objetos Para el Pyro Voy a ponérselo No sé si se puede poner encima de la capucha Espero que sí No me deja Uy, mierda De marinero El marinero con la calavera Queda un poco desconcertante Y también me ha regalado Un casco para el sol Este casco la verdad es que me gusta mucho Desde que salió Lo he visto Y está muy guay También lo probaré alguna vez Tiene valios estilos Siempre... Uy Me gustan los objetos Que pueden escoger estilo Que tiene por aquí Oh, ese mola más Mientras le he dado congelar Soy un genio Ahí, ahí Pero tendré que cambiar esto Así Así, así Mola Así me gustan todos los objetos Que tienen estilos No sé Me parecen Que varían un poco más Que los normales Y también está Gabriel XXX99 Que me ha regalado Estas dos armas La Gijón Wanga Una arma Esta Creo que es el arma Que más me gustaba Nada más Tener el juego Con el Spice Y es igual que el Joro Eterna Reward Pero esta me gustaba Muchísimo más Además la fabrique yo mismo Y iba siempre por ahí Con ese arma Ahora ya que si no la uso Pero bien está Y me ha regalado Este bazooka del mendigo Que también lo pienso cambiar Por el mío Que tiene además Dos strike parts Para Para el man vs machine Tiene tanques destruidos Y scouts robóticos destruidos Muchas gracias por eso Luego también está Nick Jung Que me ha regalado Una cápsula de pegatinas Para Para el counter No lo puedo mostrar aquí Porque estoy ahora mismo Solo grabando aquí No voy a abrir el counter ahora Pero aquí tenéis la foto Y por último Dimitrius Que me ha regalado Este lanzallamas Tan bueno Está muy guay Porque No es un arma rara normal Si os fijáis Tiene fuego de Halloween Es el fuego ese verde Que mola tanto En los pyros Y el exorcismo La verdad es que no sé Que hace exorcismo Y tengo muchas ganas De que llegue Halloween Para probarlo También lo voy a sustituir Por el flojistonador Que tengo yo Y bueno Eso ha sido todo Muchísimas gracias A todos Por los regalos De verdad Que no me esperaba tantos Y me ha sorprendido Muchísimo Para bien Y nada Simplemente decir Que es un vídeo cortito hoy Que además aprovecho Para decir que voy a estar En directo En unas horas No creo que tarde mucho Y cualquiera que quiera Pasarse por ahí Para jugar conmigo Pues puede pasarse Muchos me habéis pedido En Cuando me habéis mandado Al trade Que si os podía agregar A Steam Yo lo siento mucho Me gustaría poder agregaros A todos Pero no puedo Sencillamente no tengo tiempo Para hablar con todos Por eso intento hacer Tantos directos Para que podáis jugar conmigo Y si cualquiera Quiere sus objetos De vuelta Y yo se los doy A mí Yo no tengo ningún problema Yo esto no lo he hecho Como ya he hecho Para aumentar mi Mi backpack A mí me gusta mucho El backpack que tengo Entonces simplemente Pues tener algunas cosas vuestras Como recuerdo De Pues de este día Yo no tengo ningún problema Cualquiera que quiera algo Que me lo diga Y yo le mandaré Otro trade Y se lo devolveré Como habéis visto Tengo fotos Que no venga ningún troll Eh Lo mío es el Flojistonador ese raro Porque no va a colar Eh Así que nada Eso en unos En unas horas Estaré en directo Espero veros por ahí Y nada Haremos algo guay En el directo Prometo que subiré Dentro de poco Los vídeos otra vez normales Pero como ha sido mi cumpleaños Han sido los 500 subs Pues esta semana No hay vídeos de Probándose Ni cosas así Sin nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau